Hola a todos en esta oportunidad te voy a enseñar cómo identificar a esas personas acosadoras en una de las aplicaciones que más usamos en el día a día como lo es whatsapp para comunicarnos existen cinco posibles formas en que pueden hacerlo crees que te espían pues ahora puede salir de tus dudas antes de comenzar regálame un like suscríbete a mi canal y pulsa la campanita para que no te pierdas más contenido interesante que estaré subiendo para ti así que sin más preámbulos comencemos este es un tutorial imprescindible en este caso sobre whatsapp te diré distintas formas en que pueden espiar tu conversación de whatsapp ir a distintas maneras para solucionarlo y evitar que esto vuelva a suceder la número uno la manera más efectiva que tienen para espiar nuestras conversaciones a través de la función de whatsapp web donde necesitaría para llevar a cabo el espionaje tan sólo cinco minutos o menos y tener acceso a nuestra conversación desde el navegador e incluso desde otro dispositivo la función whatsapp web es ideal para estos curiosos que desean ver nuestra información como puedes asegurarte de que te espían por este medio tan sólo entras a la opción de ajustes de la propia aplicación de whatsapp web y verás si existe alguna sesión habilitada que no sepamos para solucionar esto tan sólo deberás cerrarla y de esta manera vas a evitar que esa persona siga leyendo nuestras conversaciones hasta entonces las habrá leído pero evitarás que la siga haciendo ni modo para evitar que esto te vuelva a suceder en un futuro acá te tengo unos consejos muy importantes el primero es utilizar uno de los sistemas de seguridad o privacidad que ofrece la aplicación de whatsapp estos son tenemos el sensor con bloqueo de huella dactilar si activas esta función sólo se desbloquea la aplicación utilizando tu huella de lo contrario quedará bloqueado incluso para contestar llamadas también tenemos el sensor de reconocimiento facial y última recomendación para evitar el espionaje y te lo recomiendo al 100% es la función que permite la verificación de dos pasos para ofrecer una mayor seguridad cómo puedes hacerlo entramos a los ajustes de la propia aplicación en el apartado de cuenta y allí encontrarás la opción que dice verificación de dos pasos acá vamos a añadir un extra muy fuerte de seguridad a la plataforma el cual requiere un pin de seis dígitos cuando vuelvas a registrar tu número de teléfono en whatsapp la segunda manera de espiar efectivamente tu whatsapp es abriendo nuestra cuenta en otro dispositivo crees que es difícil pero no mis amores es súper fácil para eso sólo necesitan nuestro móvil descuidado o la tarjeta sim de nuestro móvil e introducirlo en otro teléfono de esta manera se configura nuevamente la aplicación en el otro dispositivo se reinstala el whatsapp donde usualmente solicita un código de verificación para poder abrir tu cuenta de whatsapp nuevamente este código lo recibirán a través de un mensaje de texto de tu móvil esa persona espía al tener tu tarjeta sim puede recibir ese código e ingresar fácilmente al celular pudiendo reinstalar el whatsapp y acceder a toda tu información podrán leer toda tu conversación al configurar de nuevo esa cuenta les aparecerá la opción de restaurar mensajes sólo si tenías activa la opción de copia de seguridad la cual le he recomendado mucho que hagan esa copia de seguridad pero en este caso es un poco contraproducente porque lo pueden utilizar para ver toda nuestra información conversaciones fotos videos notas de voz etcétera de la última copia de seguridad realizada igual te recomiendo que hagas tu copia de seguridad porque no está de más de hacerlo es una persona muy mala en serio para robarte el celular y hacerte esto pero todo puede pasar como puedes saber si activaron nuestra cuenta de whatsapp en otro móvil esto lo puedes saber abriendo la aplicación te deberá aparecer un mensaje que dice no se pudo verificar este teléfono porque se ha registrado tu número en otro dispositivo esto pasa porque whatsapp permite ser abierto en un solo dispositivo móvil no es un multidispositivo como es el caso de telegram como puedes solucionar esto de que tengan tu cuenta activa en otro móvil bueno lo puedes solucionar pulsando la opción de verificación de dos pasos y de esta manera tomamos nuevamente el control sobre nuestra cuenta ya que sin ese código será imposible que esta otra persona pueda acceder a tu cuenta así tenga el control de tu tarjeta sim o de tu teléfono celular por eso es súper importante que actives esta función de verificación de dos pasos la tercera manera en que pueden espiar nuestro whatsapp es un poco más complicada pero créeme que pueden hacerlo y esta es a través de troyanos es decir pueden hackear nuestro celular o nuestro whatsapp sí y de una manera súper sencilla les voy a ser sincera una simple imagen gif maliciosa que te hayan enviado a tu móvil pueden dar acceso a tu chat a tus fotos y archivos enviados a través de esta aplicación crees que es imposible pues créeme que no lo es así que debes tener mucho cuidado en este sentido la cuarta manera de que te pueden espiar tu teléfono o whatsapp es por medio de aplicaciones instaladas en el móvil entras al menú de configuración donde tienes todas las aplicaciones instaladas y puedes verificar aplicación por aplicación qué permisos tienen otorgados a dónde tiene acceso si tiene acceso a tus fotos a vídeos a ubicaciones etcétera es recomendable mantener actualizada la aplicación de whatsapp lo cual incluye nuevas mejoras y funcionalidades pero también mayor seguridad la quinta y última manera en que pueden espiar tu whatsapp es mediante un secuestro de tu código qr algo muy parecido a la primera forma de whatsapp web en este caso de ser una persona física sería un hacker desde cualquier lugar del mundo la manera en que lo consiguen es que tú recibas un link que te lleve a una página que tengas que ingresar este sistema qr en este caso whatsapp web como por ejemplo ellos te pueden enviar una página muy parecida a la de whatsapp web ellos pueden tener algún tipo de beneficio o regalo de esta manera te van a engañar para que accedas a escanear tu código qr si escaneas tu código qr puedes dar el acceso completo a lo que tengas almacenado en tu dispositivo móvil por completo la solución es no abrir ningún enlace a cualquier servicio de mensajería vas a evitar este tipo de secuestro bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya servido de gran utilidad esta información y de esta manera prevenir que despiden tu móvil o tus conversaciones de whatsapp no te vayas sin dejar tu like y no olvides suscribirte a mi canal hasta una próxima oportunidad no pero no no